Más de cuatro horas de intensas lluvias ocasionaron un considerable crecimiento en el caudal del río viejo de Ginoteca y a su vez provocó varias anegaciones en diferentes barrios de la ciudad. Por ello las autoridades policiales activaron su plan operativo para la protección de la vida. Y en efecto pues la Policía Nacional se activó, desplegamos 35 fuerzas para garantizar 5 puntos estratégicos que hay en Ginoteca que son los puntos de riesgo y que es preservar la vida de las personas que en primer lugar pues como un derecho universal que hay que garantizar la vida de los ciudadanos y también la regulación operativa para evitar pues un accidente. Importante es el llamado a la prevención de todas las familias en tomar las medidas de seguridad necesarias ante las crecidas de ríos o inundaciones y en especial a cuidar a los más pequeños del hogar. Porque usted sabe hoy en día la gente es imprudente y por llegar a sus casas quieren pasar los ríos, los cauces y aquí en Ginoteca hay experiencia pues y entonces eso es lo primero que hacemos nosotros articular la fuerza y disponerlo pues para garantizar la vida y la regulación operativa. Bueno, toda la parte oeste de Ginoteca, de la ciudad, iniciamos por la parte del Centroamérica, la curva que le llamamos, San Antonio y la parte de aquí del, son cinco, el Puente de Oro que le llaman, pues famoso, conocido como el Puente de Oro. Entonces ahí estamos articulados en ambos lados para evitar pues que personas y vehículos pues vayan a pasar y vaya a haber una tragedia. Claro que sí, el llamado que le hacemos a la ciudadanía es que sean precavidos, que no sean imprudentes, que tomen todas las medidas de seguridad y que acaten pues la orientación de la Policía Nacional. Desde Ginoteca les informó Mario Tejada.